Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, soy el Padre Pepe, me encuentro ahora en la misión de San Pedro Carchá en Altavera Paz. Mi experiencia misionera es enorme, tiene muchos años. Desde el 80 que llegué a Centroamérica y ha sido una serie de ir y venir. Y muchas veces la misiones se considera como un espacio en medio de los indígenas, pero misiones también y con la gente a donde tú estás. O para usar la expresión de San Francisco de Sales, hay que ser misionero allá donde Dios te ha puesto. Puedo decirle tanta gente, he aprendido muchísimas cosas, muchísimas cosas y mucho me falta por aprender más. La misión es encontrarse con la gente, vivir con ellos, vivir su forma de pensar, su forma de hablar, hasta su forma de comer. Y hay que saber adaptarse a las circunstancias. No esperarse un mundo mejor, no somos nosotros lo que tenemos que cambiar. No somos gente que venimos para explotar, sino personas que vienen a vivir con la gente la misión de Jesucristo, ¿no? Vayan por todo el mundo, bauticen y anuncien el reino de los cielos. Esta es la cosa más bella, más interesante para mí. Para otros son otros intereses, pero eso después lleva a encontrarte también no solo hablar. Y muchas veces nosotros no nos equivocamos hablando solo del sacramento, mientras hay que hablar también de Jesucristo. Y esto añadir también lo que es la caridad, la atención a la necesidad. ¡Chao, chao!